...del humor y alcanzar un éxito pocas veces visto, incluso en la historia de este festival. Ya saben de quién estamos hablando. Así es. Dejamos sobre este escenario a una de las combinaciones más potentes del humor en nuestro país. Indio más flaco, igual Dinamita Shaw. 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 ¿Cómo está la platea? Indio más flaco, igual Dinamita Shaw. ¿La galería? Indio más flaco, igual Dinamita Shaw. Ahora, todos juntos, ¿cómo está la quinta? Indio más flaco, igual Dinamita Shaw. Muy bien, señoras y señores, estábemos emocionados porque llegó el momento, señoras y señores. ¿Quieren reír? Sí. Muy bien, corre video de Poco Legrán. Muy bien, vamos a empezar a trabajar, le voy a presentar a mi compañero como él se merece. Pero, querida Quinta Vergara, yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso porque recuerden que mi compañero estuvo a punto de... Entonces, él merece un aplauso, así que los que sepan aplaudir, van a aplaudir. Los que sepan gritar, van a gritar. Los que tengan guagua en brazos, tíralo a la mierda y hagan algo. El amigo que está con el puntero láser, dalo vuelta y alúmbrate. ¡Bien, amigos! ¡Bien, queridos amigos! Voy a presentar a mi compañero como él se merece. Recíbalo, por favor, bien fuerte, porque el doctor le dijo... ¡Oh, Dinamita, hay malito, en cualquier momento! ¡Ya, anda la quinta, ya, anda, anda, anda al festival, ya, anda! Así que yo quiero que mi compañero disfrute de sus últimos días de vida. Señoras y señores, voy a presentar al hombre que venció a la muerte. El hombre que se ha comido cuanta hormiga lo ha seguido. El hombre que vio la luz al final del túnel, pero como no es Gil, se devolvió. Señoras y señores, en este escenario, la presencia internacional de Mauricio Medina, el indio Lázaro. ¡Levántame! Señoras y señores, en este escenario, la presencia internacional de Mauricio Medina, el indio Lázaro. ¡No es consuelto! ¡No anda penando! ¡No es un ánima! ¡Es ser un milagro! ¡Un milagro! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué? Muchas gracias por el recibimiento, pero aquí hay dos milagros. ¿Dos milagros? ¿Cuáles? Uno, que yo esté vivo. ¿Y el otro? Que vos estés lúcido. ¡No! ¡No! Mira, yo quiero trabajar regalos. Eso, eso lo que él hace conmigo, se llama bowling. ¡Bulling! ¡Bulling! Muchas gracias. Mira, me voy a poner un poquito más, como me permite. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, por favor! Mira, mira, mira el manso reloj. Hacemos un cruz-up al reloj. ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡El señor de la noche! ¡Gracias! ¡Gobmanjar! ¡El señor de la noche! ¡Mitad sustancia, mitad algodón! ¡Eh, indio! ¡Ahí nomás! ¿Cómo está el bogato? ¡Oye, indio! Cuando yo entré para acá les pique que hay muchas generaciones nuevas que a lo mejor no nos ubican. No, la generaciones nuevas, los más pequeños no nos conocen. Así que, por favor, su cronología para que lo hagamos rápido. Ok, para que ustedes nos conozcan, señores y señores, todo nace en 1986 cuando dos muchachos no son. Eso es bowling. En 1986, los dos muchachos apuestos salen de su casa en busca de su destino. En 1996, esos dos muchachos llegan por primera vez al escenario de la Quinta Vergara, logrando récords de sintonía, gaviota y antorcha de plata. Al otro día del gran éxito, uno de su integrante fue abducido por el lado oscuro de la fuerza. Lamentablemente, a los tres meses ya estaba en cana. Pero aún así, Dinamita Show siguió avanzando, señoras y señores, porque llegó el año 2001 y Dinamita Show nuevamente en el festival de la canción de Viña del Mar, logrando antorcha de plata, antorcha de oro y gaviota de plata. Pero nadie se acuerda de eso, ya que nuevamente el mismo integrante volvió a estar en el lado oscuro de la fuerza y la Quinta Vergara y los críticos no se acuerdan de la gran rutina, sino que se acuerdan del llanterío arriba del escenario. En verdad, mi compañero estuvo sollozando un año. ¿Cómo que un año? Igual yo te escuchaba en el camarín que hacía ahí... ¡Oye! ¡Señores! ¡Eso se llama bowling! ¡Bowling! ¡Muy bien! Llegó el año 2003 y Dinamita Show era... ¡Se separaron! ¡Se enojaron! ¡Se enojaron! ¡Por cinco años! ¡O sea, éste se enojó! ¡Mira! ¡Se enojaba porque yo pasaba en cana! ¡Mira por las tonteras que se enojaba! ¡Se enojaba porque yo llegaba y todos los días curao! ¡O porque de repente llegaba en un show así! ¡Papu! ¡Que fue tanto el enojo de este condenado que se fue para no verme más! ¡Cacha lo que provoco! ¡Papu! 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 Ahí estaba yo, compadre, un día domingo, un día de visita, en vez de mi madre, llegó un productor con cigarro. ¿Y si no va a ser un pulparque? Los gendarmes, eso. ¡Vasque, a la reja! Y ustedes, muchachos, saben que en las cárceles chilenas uno se rehabilita. Aparezco así a Guatabelaya, que agua pasa. Oye, oye, habla bien. No, habla bien. ¿Qué tontera pasa? Ahí sí. Oye, era un productor, me dice, flaco, ¿vos estáis dispuesto a juntarte con el indio nuevamente? Yo le dije, sí, sí, el loco, el loco delatado. ¿Seguro? Yo estoy diciendo, ay, sí. Pero tú, ¿volvería a juntarte con Dinamita Show? ¡Vaya a buscarlo! Le dije yo. Oye, y si voy a buscar al indio, ¿vos lo esperáis? Vaya nomás, si yo de aquí no me voy a mover. ¿Me van a creer que este condenado pidió un avión particular para él solo? Un avión. Para que lo saquieran para acá. Se le contrataron un hunter, ¿cachai? Un charter. ¿Un qué? Un charter, Gil. Un hunter, un ratón sin cola. No, el avión. Sí, un avión, un charter. Esa cuestión y lo mandaron. Y a mí me pidieron permiso en el octavo juzgado. Los gendarmes me maquillaron, me vistieron bonito. Sí. Porque los gendarmes me regalaron dos pulseras óptimas. ¿En serio? Sí. Me la pusieron una aquí y la otra acá. Qué buena. Sí. Y con una pulsera aquí al medio para que no se me pierda. Una cadenita. Una cadenita. Y yo parecía hip hop. ¿Por qué? Porque la cadena llevaba hasta los tobillos. Y yo andaba ahí. La cartija con distemple. Señores. Tía Coti. Honorable consejo municipal. Prepárense. Porque ahora Paul Vázquez va a estar en la política. Afírmense. Para, para, para. ¿Cómo está en la política vos? Sí, porque los gendarmes me pusieron una chaqueta amarilla que decía diputado. ¡Imputado, Gil! ¿Qué? ¡Imputado! Bueno, la putea que yo me bajé del carro ahí. Y este estaba en el restaurante. Y que allá el que me vio que bajé. ¡Ay! Pero se dice el interesado. ¡Ay, el indio! ¡Ay! Una pegatina. Entonces, sí, ya. Ya vos, salúdense. Hola. ¿Qué vos? Ya vos, guayo, ¿para qué me levantéis los ojos? Dijo el guay que... ¿Para qué con eso, lloro? Ya, ya, ya. Ya, hermano, ya, disculpa. Te juro que nunca más. Te juro que ahora sí. Ya. Ah, desen la mano. Pero ustedes saben que el amor es más fuerte y... ¿Y saben para qué era? Para que volviéramos nuevamente el año 2009 al festival de la canción de Viña del Mar. Lograron, porque siempre hablaron lo malo y nunca lo bueno de uno, logrando la noche del 2009 a los 50 años del festival. ¡Récord de sintonía! ¡Sesenta y seis puntos de rating online! ¡Sí! ¡Dinamita, Sol! ¡Debo reconocerlo! ¡Sesenta y seis puntos de rating online! ¡Sí, online! ¡Sí! ¡No, no en línea! ¡No! ¡Porque si fuese en línea es que se pide el rating! ¡Ups! ¡Eso es bowling! ¡Indio! ¿Qué? ¡Y muy bien! Y nuevamente el festival de la canción de Viña del Mar. ¡Récord de sintonía! ¡Antorcha de plata! ¡Antorcha de oro! ¡Gaviotas de plata! ¡Bajamos, compadre! ¡Taba el productor con un contrato por tres años en la televisión chilena! ¡Renacimos, cachay! ¡Con un contrato de tres años con un sueldo! ¡Reguleque! ¡Pero lo tuvimos tres años, compadre! ¡Saqué a mis hijas del colegio municipal! ¡La puse en un colegio de monja! ¡Me compré una casa de cuatro pisos, veinte piezas! ¡Televisores! ¡Una camioneta cuatro por cuatro! ¡Loco! ¡Todo bien! ¡Salí de mis deudas! ¡Pagué todo! ¡Qué es cero! ¡Con plata en los bolsillos! ¡Nos prometieron tres giras! ¡Dos giras internacionales! ¡Una gira nacional! ¡Loco! ¡La vida me sonreía! ¡Estaba viviendo en condominio! ¡Cachay! ¡Estaba yo feliz! ¡Tenía buenos vecinos! ¡Estaba tirando para arriba! ¡Loco! ¡Un proyecto, loco! ¡De casa de vida! ¡Yo ya dije que no me meto más en problemas! ¡Todo iba viento en popa! ¡Y a este hueón se le ocurrió enfermarse! ¡Tuviste cinco años para enfermarte y esperarte que no fuera bien! ¡Y cómo! ¡Estuviste quince años para chantarte y no pasó nada! ¡Bueno, lo mío es crónico! ¡Y ahí lo voy a sentir! ¡Ay! ¡El niño se muere! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡En ambulancia! ¡Lo llevaron para el hospital! ¡Eh! ¿Qué hospital? ¡Isas se nos va! ¡Eres! 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 ¡Se nos va!